Hola mis queridos amigos, hoy vamos a discutir sobre similitud entre mexicanos y indios. ¿Te piensas es una broma? Soy indio y vivo al otro lado de tu hemisferio, pero estoy seguro de que tenemos ciertas cosas en común. La primera multitud está aquí y me he dado cuenta de que la mayoría de nosotros tenemos el pelo negro. ¿Es correcto? El siguiente es el más interesante. Como todos los mexicanos, creemos que con esa cosa puede resolver todos nuestros problemas. Esto es, sí, nuestro Wap-O-Rub. Es un medicamento esencial en todas nuestras casas. Ya seas fiebre, dolor de cabeza, o resfriado, o astoma, tos, primero lo aplicamos. Y nos convertimos médicos con eso. Esperaremos hasta que la enfermedad empeore. Y luego consultamos un medicareal. Nuestra confianza con Wap-O-Rub nunca se rompe por décadas. La siguiente es sobre la comida. Al igual que ustedes, nos encanta la comida picante. Nos encanta nuestro chile y su sabor, como ustedes. Solo mira nuestro curry indio. Todo tiene un calor marrón o rojo. No es de extrañar. El giro es nuestro chile. Y luego, sobre la comida. ¿Puedes adivinar qué hay dentro de eso? ¿Se parece algo en tu país? Sí, parece tamales. Pero no es exactamente tamales. Se llama hilera en nuestro lengua. Es una merienda dulce, hecha con las harinas de arroz y rellena de coca rallado, suelto en una hoja de plátano. Y después, hay que cocinar en el vapor. La manera de preparación es más o menos similar con los tamales. Como ustedes llenan puerco en tamales, y metemos pescado adentro. Es un plato diferente y se llama min pulichadú. Al igual que tamalera, para preparar tamales, tenemos nuestra olla para preparar kalimín pulichadú o hilera. La cosa más curiosa aquí es que ambos parecen similares. El quinto es una película, pero no es una similitud. Pero hay una película, hecha en mi idioma maternal, se llama Malayalam, que se habla en el estado sureño de la India. Se llama Kerala. Sí, el nombre de película es Uru Mexiquen Aparada. No te preocupes, te diré el significado. Significa una inmensidad mexicana. Mira, viviendo en India, y estamos haciendo una película sobre la inmensidad mexicana. Tanto te amamos, tanto te amamos, tu país, tu cultura, tu gente. Espero que, espero que en el futuro, hagas una película sobre la inmensidad indio. Es posible, si es posible, por favor, hacerlo. Muchas gracias. Si te gustan mis videos, te invito a suscribirte a mi canal. Sería una gran motivación hacer nuevos videos.